Tengo la seguridad de que autores a los que sobran botoneros, solo puedes prender tú. Tengo la necesidad de pintar los soles y otro montón de canciones en otros tonos de azul. Y tengo mil historias que empecé y que quedaron ahí, ahí. Y tengo la maleta en la puerta por seguir. Sí. 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 Sí.